¡Hola! Mi nombre es Miranda Ibañez y hoy aquí en Crafty Show te voy a enseñar a decorar unas esferas de último momento. Si no sabes cómo decorar tu árbol y no quieres hacer algo muy complicado o gastar mucho dinero decorándolo, te voy a dar una idea bastante sencilla y muy fácil de hacer de cómo puedes decorar tus esferas. Es un DIY súper súper fácil, solamente necesitamos dos materiales, así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que necesitamos son crayones y no necesariamente tienen que ser nuevos. Con los que encuentras en tu casa está bien. Necesitas conseguir esferas transparentes, pero es muy importante que sean de vidrio, porque como les vamos a dar calor puede que se derritan si son de plástico. Y por último una secadora de pelo. Lo primero que tienes que hacer es quitarle la tapita a todas tus esferas. Después tienes que cortar los colores que tú vayas a escoger de los crayones en cachos no tan pequeñitos. Selecciona los colores que tú quieras ponerle a tu esfera e introdúcelos y después pon de nuevo el tapón de la esfera. Y por último y con cuidado, tomando de la parte de arriba a tu esfera, dale calor con la secadora en la potencia máxima. Solamente velas girando el sentido que tú quieras y vas a ver cómo se va a crear un diseño diferente en cada una de tus esferas. ¿Viste qué sencillo fue decorarlas? La verdad puedes hacerlas de los colores que quieras. Y si quieres ser un poquito más excéntrico puedes poner muchos cachitos de crayola y derretirlos y se va a hacer como un arcoiris. Recuerda que si vas a hacer tus esferas no olvides tomarle una foto a tu arbolito de navidad cuando esté decorado y enviármela a mis redes sociales con el hashtag Nuevón y con el hashtag Crafty Show. No olvides darle un like a este video si te gustó este DIY, compártelo por todas tus redes sociales y no olvides suscribirte a Nuevón. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse. Para que te sigan llegando los videos de Crafty Show y así puedas ver más ideas. Recuerda que yo soy Miranda Ibañez, esto es Crafty Show y nos vemos en el próximo video. Bye.